Novena a Santa Teresa de Calcuta Primer día, primeros años Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oración inicial Santa Teresa de Calcuta, tú permitiste que el amor sediento de Jesús en la cruz, se convirtiese en una llama viva dentro de ti. Llegaste a ser luz de su amor para todos. Enseñame a dejar que Jesús entre y posea todo mi ser, tan completamente, que mi vida también pueda irradiar luz y amor hacia los demás. Amén. Lectura bíblica del primer día Inicia al niño en el camino que debe seguir, y ni siquiera en la vejez se apartará de él. Proverbios 22.6 En 1910 nacía Madre Teresa de Calcuta, en Spoke, actual Macedonia. Fue bautizada con el nombre de Agnes Gongsa Bojanjiu. Vivió en el seno de una familia católica albanesa. Ella lo expresaba con estas palabras. Su madre esculpió el corazón de su niña con gestos humildes y concretos, de ayuda a los pobres y necesitados. Después de la primera comunión y de la confirmación, tuvo claro que quería dedicar su vida al catolicismo. Desde niña se destacó por su espíritu altruista. Alimentado también por sus juegos infantiles con su hermana Aga, la protección de su hermano Lázaro, la relación respetuosa y atenta de su abuela, y el dolor de dejar los amigos y su casa para seguir su vocación. Pedir la gracia que se desea alcanzar de Santa Teresa de Calcuta en esta novena. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oración final Señor, cuando tenga hambre, dame alguien que necesite comida. Cuando tenga sed, dame alguien que precise agua. Cuando sienta frío, dame alguien que necesite calor. Cuando sufra, dame alguien que necesite consuelo. Cuando mi cruz parezca pesada, déjame compartir la cruz del otro. Cuando me vea pobre, pon a mi lado algún necesitado. Cuando no tenga tiempo, dame alguien que precise de mis minutos. Cuando sufra humillación, dame ocasión para elogiar a alguien. Cuando esté desanimado, dame alguien para darle nuevos ánimos. Cuando sienta necesidad de que cuiden de mí, dame alguien a quien pueda atender. Cuando piense en mí mismo, vuelve mi atención hacia otra persona. Haznos dignos, Señor, de servir a nuestros hermanos. Dales, a través de nuestras manos, no sólo el pan de cada día, sino también nuestro amor misericordioso, imagen del tuyo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Quiero servir como serviste tú. Gracias por ver el video.